El mundo ha perdido uno de los pocos visionarios que quedaban. Gracias por tu compasión. ¿Cómo conociste a mi padre? Llevo muchos años en la hermandad. Tantos que ya estaba aquí cuando se inició el proyecto Pureza. No llegué a trabajar directamente con tu padre. Él y su equipo valoraban mucho su independencia y yo respetaba eso. Gracias por tu compasión. No hay de qué. La doctora Lee me ha explicado tu situación. ¿Necesitas localizar algún equipo Voltec? Mi padre estaba buscando algo llamado GEC. ¿Por casualidad tienes uno? ¿Un GEC? Madre mía, no, desde luego que no. Debo decir que hay quien duda de que esos aparatos incluso existan y mucho menos que funcionen. No obstante, si muestras la misma determinación que tu padre, tal vez pueda ayudarte a localizar uno. ¿Entonces sabes cómo conseguir uno? Es posible, pero me temo que no podré ayudarte directamente. Las noticias que ha traído la doctora Lee me requieren en otra parte. No obstante, puedo dejar que uses un ordenador Voltec de antes de la guerra. Tal vez contenga la información que necesitas. Encontrarás el terminal en los archivos del anillo A. Gracias por la ayuda. De nada. Si necesitas algo más, quizá pueda ayudarte. Vale. Pues vamos al anillo A. Aparte, aquí también... Salve, me llamo Greg, Greg Bear. Casi todos los chicos me llaman Kodiak. Ya he oído lo de la carnicería del purificador. No te preocupes, aquí estás a salvo. ¿Me puede entrenar alguien de la ciudadela para llevar servo? Seguro que Gani podría formarte, pero no lo hará sin el permiso del Elder Lyons. Lo tengo. Vale, tengo que buscar a Gani que está en el laboratorio. Pues espérate. Que venimos de ahí. Nos honras con tu presencia aquí. Yo no he subido, ¿no? A dormir unas horitas que estoy un poco como puto muerto, ¿sabes? No he subido, no he subido. Oye, ¿cómo puede ser esto? Vale. Persona con nombre de... Gani. ¡Gani! ¡Gastar comunistas! ¡Wow! Vale. Gani. 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 Hola. Salve. Salve. Tee, ten más cuidado. Es que estoy buscando a Gani. Que me han dicho que puede estar por aquí. Me he hecho un poco con el condensador de locomoción de Frank. Pero no me hace ni puñetera gracia que nos vea como una amenaza. A ver si puedes encerrarlo. Parece que el enclave ha desarrollado armamento avanzado basado en plasma. Necesito analizar nuestra servoarmadura. ¿Cuál es la situación? ¿Eh? Sí, hola. He oído hablar de ti. No vienen muchos extranjeros a la ciudadela y menos aún sin escolta. Soy el escriba Bowditch. Si necesitas algo, pídelo. ¿Dónde está Gani? Muy bien, gracias por la información. ¡Un inglés! ¡Cuidado! Sí, 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 o sea... Está traducido a veces, la verdad. ¿Tú eres Gani? Salve. No, Gani... ¡Ojo! A ver, que comprendo... ¿Me puede entrenar alguien, porfa? El paladín Gani puede formarte, pero para eso necesitarás el permiso del Elder Lion. Suele estar por el laboratorio. ¿Pero quién suele estar en el laboratorio? Te damos la bienvenida. ¿Kani? 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 Te damos la bienvenida. ¿Qué? 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 ¿Qué tapas? ¿Cuál es tu versión? ¿Es bueno saberlo? Directo al grano. Eso me gusta. ¿Qué necesitas? ¿Puedo entrenar a alguien? Seguro que Gani podría formarte. ¿Pero dónde está Gani? ¿Necesitas algo, camarada? ¿Pero dónde está Gani? ¿Qué? Palanquete. ¿Palanquete? ¿Palanquete? A ver. Eso no lo he visto venir. A ver, palanquete. Claro, pero ¿qué es un palanquete? Aquí, aquí dentro. ¿Qué mierda es un palanquete? Nos honras con tu presencia aquí. Oye, si os vais a repartir de hostias, tener cuidado, ¿eh? Porque tú tienes una granada en la mano. Ellos han respondido con silencio. Así que si estáis por Greyditch, tal vez queráis asomaros a echar un vistazo. Hasta la próxima. Un saludo de 3Dog desde Radio Galaxia, donde escucharéis la verdad por mucho que... ¿Ani? ¡Salve! Ya, ya. Vas a ser tú Connie ¿Me puedes entrenar para usar servo? He oído que venías Sí, puedo formarte Pero que conste que no estoy de acuerdo Mis iniciados sudan tinta Tú has llegado hasta aquí por enchufe En cualquier caso, ¿estás listo? Mira, para llevar la servo armadura Lo primero que tienes que hacer es relajar los músculos Deja que el traje haga lo demás, ¿vale? Ahora tú ¡Olé! ¿En qué te puedo ayudar, extranjero? ¿Me puedes dar un aservo? Tengo que irme Malditos iniciados Te folle Te damos la bienvenida ¿Qué pasa, compa? O sea... Vale, ahora sí ¿Puedo comprar un aservo? ¿Puedo comprar un aservo? ¿En qué te puedo ayudar, extranjero? Al final te ayudé Sí... Sí... Es que, o sea... Ponerle las manos encima A uno de esos... La cosa... La cosa es que apareció de la nada, ¿sabes? Porque nosotros... A ver... Lista de refugios del área de CE Todos estos... O sea... ¿De todos estos? Hemos estado ya en cuatro Encargo del personal Vale Ponerle el pedido A ver Confesión de equipos Buah, va Vamos a leer los... Aaaaaa Pero... Pero claro Entonces... Entonces que... Que no me digan Vete al palanquete No Di Pues está aquí En el palanquete Porque a mí me dices Estando en el sitio Estará por ahí En el palanquete Estando ya ahí Objetivos Oh, no Ala No estoy loco, ¿verdad? Vale No Lions lo dijo bien Pero dije Bueno, luego lo hago Vale Vale, ahora me falta Encontrar otra vez A la persona que vendí He oído que esos soldados Del enclave Están equipados Como lo truco ¿Algún progreso con ese viejo terminal? El refugio 87 Tengo que encontrar el refugio 87 ahora mismo Supongo que entonces tuviste éxito La hermandad tiene noticias de última hora sobre el refugio 87 Te contaré lo que sabemos Sígueme, te enseñaré lo que pueda del refugio 87 Tanto tiempo he invertido en conseguir tecnología Y resulta que parecemos trogloditas al lado del enclave Este mapa muestra la ubicación de todos los refugios cercanos conocidos Te he marcado el refugio 87, mira Me temo que la entrada al refugio 87 no será nada fácil ¿Dónde está la dificultad? La radiación de la zona es extrema En la entrada los niveles son letales El acceso directo es prácticamente imposible ¿Cómo paso por la radiación? Sencillísimo No puedes Intentarlo supondría una muerte segura Tiene que haber otra manera Pareces tener la misma determinación que tu padre Y en este caso tiene razón Puede que haya otra manera El refugio 87 está muy cerca de las cavernas de Lamlaig Es muy probable que se pueda acceder a él desde allí Bueno Supongo que es hora de descubrirlo Iré yo mismo La hermandad no puede malgastar recursos que necesitamos para investigar la zona Quizá a ti se te dé mejor Si descubres algo, vuelve y dínoslo para que decidamos qué hacer luego Gracias por tu ayuda Ojalá pudiéramos hacer más Pero la hermandad afronta una grave amenaza El enclave Todos mis esfuerzos deben centrarse ahora En analizar qué grado de amenaza suponen para nosotros Estoy seguro de que te haces cargo No podemos consentirlo ¿Qué? Salve El porcojonas tiene que haber alguien que comercian Te damos la bienvenida Salve ¿Sí? Escucha, gracias por ayudarnos No soy tonto Sé que no lo habríamos conseguido sin ti Siento lo de tu padre Y siento haber actuado como un gilipollas Eh, volamos Genial Si puedo hacer algo por ti, dímelo Tengo que irme Sí, claro Lo que tú digas ¿Qué pasa, colega? Oye Verás que gracias y todo eso Hiciste un gran trabajo Tengo que reflexionar y pensar en cómo seguir adelante Disculpa Vale Esto está en inglés He progresado un poco con el condensador de locomoción de Prime Pero ahora su sistema IAE es impredecible Hay un problema en el sistema de refrigeración Pero no me hace ni puñetera gracia Pero echaré un vistazo ¿En qué puedo servirte a... Supongo que sí A la hermandad le viene bien la moneda del yermo para comerciar Vale Vale, tú me puedes reparar Pero yo no quiero que me repares Yo quiero... Yo quiero que alguien me comerce No quería hacerlo Pero... Tendré que hacerlo Creo que era aquí No Aquí no es Sigue disparándolo Mátalos a todos Y el número de este noobre Un puto grano Vas a morir Confiemos No confiemos A por culo esto Y te va a por culo esto Un placer Vamos a Megatone Esto es un mensaje de urgencia Desde el refugio 101 de Paul X Comienza el mensaje Parece que hace siglos que te fuiste de casa Pero sé que aún estás ahí Solo espero que estés vivo para escuchar esto Las cosas se empeoraron cuando te fuiste Mi padre se ha vuelto loco Si escuchas esto, deja de buscar a tu padre Y ayúdame a detener al mío Ha cambiado la contraseña de la puerta Ahora es mi nombre Si oyes esto y decides ayudarme Recuérdalo El mensaje se repite Esto es un mensaje de urgencia Desde el refugio 101 Primero dormimos Primero compramos Espérate A lo mejor dicho Primero vendemos Luego salvamos a Amata Exacto Primero Lo primero Que es Timar a esta señora Hola Ya me echabas de menos Ya me echabas de menos ¿Verdad? O sea, mucho que no veníamos a timarte Nunca nos olvidaremos de ti Te lo prometo O sea, mucho que no veníamos a tener O sea, como podrían es T cardiac Untar Para ¡Suscríbete! 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 No tienes horquillas No, no tiro horquillas ¡Que vaya bien la casa! ¡Suscríbete! 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 Casi mueres, es que casi muere. Vale. Podré subir por aquí con el viejo truco de saltar infinitamente. Exactamente. Pa, pa, pa. Ahí no ha salido tan bien. ¿Qué pasa, Albor? ¿Qué pasa? Los mimis. Quédate, quédate. ¿Ves? Todavía sigue con la misma vida, confirmo. Vale. 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 No tengo un palo Con pinchos Me vale Pobre Steve Detente ahora mismo No sé cómo habrás entrado aquí, pero... Un momento Espera un momento Eres tú Casi no te reconozco con todo el polvo y la mugre que traes de ahí fuera Supongo que eso explica por qué viste la puerta abierta A estas alturas tienes ya más experiencia que todos los de aquí dentro juntos ¿Dónde coño está Matal? Necesito hablar con Amata, recibí su mensaje El mensaje...